¡Feliz Navidad! ¡Rospero año en felicidad! Con música navideña y muchos regalos, Juguetón junto a la Fundación Borja, Fundación Gloria de Kriet y Funipri nuevamente llevaron alegría a todos los niños del Hospital Benjamín Blum con la entrega de 1.114 regalos. Es importantísimo que siempre pensemos en el prójimo y esta actividad creo que es un fiel ejemplo con los que compran para ellos, compran para un niño y que siempre estamos pensando en compartir. Es que es época de dar, de compartir y de estar en familia. Y realmente esa iniciativa no tiene el beneficio también de llevar un regalo a los niños pero realmente también enseñar a los niños a compartir en esa época navideña con los más necesitados y realmente incultar el deseo también de dar y de compartir. En 2017 se incluyó al Hospital San Rafael de Santa Tecla y este año se suma el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana que también recibirá juguetes para los niños internos en esta Navidad. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com